¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mijerco Dragon. En este caso estamos automatizando el sistema. Ahora les voy a mostrar qué fue lo que hice fuera de cámara. Por cierto, los ojitos ya crecieron. En el capítulo anterior llegamos a planificar cómo va a ser todo el sistema de transfilencia de alimentos y cultivos. Directamente desde la granja, ¿ok? Que queda más o menos a dos chunks, tres chunks de la cocina. La cocina es esta que ven aquí, súper bonita, chiquita, bien orientada. Y ahora les voy a mostrar... Por cierto, puse esto que es una decoración que vi en una cocina de verdad. Me gustó mucho. También quiero poner unas lámparas aquí. En plan superpuestas. Bueno, voy a dejar ya hecho esto. Porque quiero dejar... La base de lo que quiero hacer. En plan así. En plan así, pero necesito obviamente más bloques. Este pico hay que rejuvenecerlo, ¿vale? Voy a hacer dos cosas. La primera... Voy a ir a ver cómo está montado el sistema. Porque no me acuerdo cómo puse las... Las pipes. Aquí, ¿vale? Quiero ver si el sistema de transferencia... Si el sistema de transferencia está puesto... De este lado y va al cofre. ¿Ok? Yo creo... Yo creo que no va a haber ningún problema... A la hora de ponerlo abajo. Fuera he hecho... Un sistema... Un puente que me lleva directamente hasta la parte de abajo de cada una... De las salidas... De tal. Después para que corte la bicha esta... Para que el sistema se automatice totalmente... Vale, ahí tenemos una. Y ahora supuestamente si yo pongo esto aquí... Tendría que conectarlo. Así. ¿No? O estoy muy loco. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora... Esta es la primera, ¿vale? No sé de cuánto es... Cómo funciona la torba aspiradora... Pero tengo que ponerme a sacar cuentas... Y eso es la verdad... Ya me... Ya me saca un poco la inspiración. Pero si nosotros vamos por aquí... Supuestamente... Va a llegar a un punto donde conecte... Por cierto, nevó en el Minecraft... Por cierto, es de noche... Voy a sacarme el casco porque me lo están a punto de romper y... Y quiero que vean la oscuridad que hay aquí... Y el peligro que yo... No reinicié el Minecraft, por cierto. Para los que se pregunten... Los que vengan directamente del capítulo anterior... Muchas gracias por haber visto el capítulo anterior... Van a ver que esto está... Está jodido por el simple hecho de que no reinicié... Creo que la capa de mobs tampoco se ha reiniciado del todo bien... Porque he puesto esto en red difícil... Y no he visto... Uy... Pasan estas cosas, ¿vale? Va a haber un lagazo cada muerte de obispo... Pero va a haber un lagazo... Porque creo que... Se llena la capa de... Uy, 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 uy... Uy, este es potente, eh... Ahí volvió... Van a haber como cuatro de esos lagacitos a lo largo del episodio... Porque tengo que resetear el Minecraft... Porque estuve en el capítulo anterior... Yendo de mención a dimensión... Eh... Demasiado y tocando demasiadas cosas... Y... Es lo que pasa... A ver, este sistema yo lo quería dejar hecho... ¿Cuál es el problema? Que la cocina me quedó del lado... Menos mal que hay agua... Eh... Me va a pegar un lagazo, eh... La cocina me quedó del lado contrario de la casa de donde yo quería ponerlo... Porque cuando yo planifique la casa y puse el... 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 La sala de cofres... Y el invernadero... Quedaron del mismo lado... Y... Supuestamente la cocina... Me olvidé, ¿vale? La puse mal... Cuando puse la cocina la puse mal... No voy a desmontar la cocina entera... Solo para que me quede del lado que tiene que quedar de la casa... Eh... Supuestamente la cocina tendría que estar donde está ahora la sala de cofres... Que es aquí arriba, ¿vale? Y ahí sería poner la pipe y directamente hacer todo el camino de vuelta... Para que no... Para no hacer tanto trayecto... Pero como yo soy olvidadizo... Y... Y... Pasan las cosas que pasan... Eh... Terminé poniéndola del lado contrario de la casa... Y ahora tengo que poner todo el sistema de tuberías... De los objetos... Del lado contrario... Y es... 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 Es un camino que no sé si va a provocar lag... O lo que sea... Pero... Cualquier cosa le meto más ramp... Pero... Ese no es el problema... Ese no es el... Problema principal... Aquí no tendría que caerme... Porque ya les digo... Hay escaleras atrás... Vale... Y esto... Va conectado... Arriba... Esto no va... Todo lo que no provoque conflicto... A mí me viene perfecto... Porque esto... Quiero que moleste lo menos posible... A la hora de... De jugar... Ok... Vale... Supuestamente esto está... Y ahora... Tengo que conectar... Eh... Todos estos... Voy a ponerme las otras botas... Un minutito... Todos estos... Aquí... 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 Me imagino que después va a tener un orden esto... Y va a empezar a entrar donde tiene que entrar... O tendré que ponerle filtros... Pero ponerle filtros ya me jodería mucho... Eh... Eh... Y... Eh... Perfecto... Esto entonces va a ver un gabinet... Que... No... 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 Jaja... 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 Bueno... Eh... ¿Será demasiado largo el tubo? Claro... Claro... No me estará cargando el... El... El chum... ¿No? Me imagino yo que será eso... Porque... Uff... Vale... ¿Qué pasa aquí? Llevárselo se lo llevó... De eso no hay... No hay duda... Ahora... Eh... Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde están los ajos? Eran ajos lo que yo extirpé, ¿no? Lo que yo saqué... No me digas que hace el... El proceso de llevar... O... O piense el proceso de llevar porque... Me da algo... Porque entonces ahí sí el tamaño es directamente proporcional a lo que va... Acá están... ¡Ay Dios! Eh... Claro... Ahora a mí me toca hacer el cálculo de cuánto tiempo... Es una locura... Eh... De cuánto tiempo queda esto... Eh... Dando vueltas... Bueno... El tema del sistema ya está hecho... Ahora bien... ¿Eficaces? Sí... Porque... Llevo directamente a la cocina todo el producto del invernadero... Y... Y no sólo me ahorra tiempo sino que es ecológico... Pero me gustaría no tener que pegar tanta vuelta... Eso sí... No sé si... No sé si vaya... A traerme problemas en un futuro el tema de tener que poner tantas salidas de tuberías... Porque es mucho... Es mucho... Y voy a tener que mezclar muchas conexiones al mismo tiempo... Pero bueno... Eh... El caso... Vamos a poner... El... Casco... Voy a meter las botas aquí... Y al casco le voy a sacar el encantamiento de visión nocturna... Esta espada creo que ya la podría tirar... Sí... Voy a tirarla ya... Ahí vas... Vamos a meter el casco... Al casco le vamos a extraer... Eh... La visión nocturna que necesita... Necesita... Más niveles de experiencia... 20 niveles de experiencia... Hola Nugget... Nutella... Hola... Hola Nugget Nutella... Eh... Vale... Vamos a hacer... Bien las cosas... Vamos a poner esto acá... El Draconium no lo voy a tirar... Pero... Me está molestando en el inventario ya... Porque es lo único que no voy a usar supuestamente... Y ahora... Eh... Lo tenía en la cabeza recién... Necesito las torvas aspiradoras... Un cofre para cada una de las torvas aspiradoras... Necesito losas... Bien... Eh... Necesito primero losas de madera... Losas de madera de árbol magnífico... Las que sean estas... Necesito cofres... Eh... Cofres necesitaré... 64... No me he pasado tres pueblos... Creo que 16 estaría bien... 16 para empezar... Vale... Vamos a meter esto aquí... Esto aquí... Esto aquí... Esto aquí... Esto va al cofre de LEN que está abajo... Así que no hay problema... Para no ir con las cosas en el inventario de un lado para el otro... Y además creo que todo eso lo voy a terminar utilizando... Eh... Vámonos por acá... Todo esto es mi casa, eh... Ojito... Ojito que esto ya... Se está poniendo bonito... Es el segundo sistema automatizado que estoy haciendo... Y me está te costando un ojo de la cara... ¡Lap! Sí... Eso... A esto le voy a poner un... Uff... Seguramente le pongo un fondo, eh... Porque ya... Ya van varias veces que me caigo por el mismo agujero... Dice... Es tu máxima... En su máxima expresión... En cierto punto, sí... Tú no has visto lo que es el ENT... Eh... Tú no has visto el Nether... Así que... Son 120 mods esto... Son más... O más... Si creo que terminé poniendo más... Eh... ¿Por dónde cruzaba yo? Por aquí, no... Había un cruce... Ya no me... Ya ni me acuerdo dónde era el cruce de esto, tú... Tú, 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 tú... Tú, tú, tú... No era por aquí, era por arriba... Este... Tengo unos mareos con estas casas... La... La próxima vez... La próxima... Voy a hacer un... Palacio en plan... Chingongun con... Bueno... Tengo que hacer en este Minecraft todavía el pueblo para los aldeanos... Y el pueblo para los aldeanos... Quiero que sea una ciudad... Que me va para tomar aproximadamente no sé cuántos días y noches... Pero bueno... Vamos a ver cómo lo hacemos... Esto... Vale... Lo de... Esa... Esa roseta de... De redstone... Cada tanto la reviento, ¿sabes? Eh... Bien... Llegamos... Tenemos... Dos trabajos... Tres... Cuatro... Y cinco trabajos... Y los cofres... Ok... Esto lo vamos a poner aquí... Esto lo vamos a poner aquí... Así... Y empecemos... Tenemos esto... Primero quiero ver el radio de efecto de la torre para la respiradora... En... Dos bloques... De altura... A ver... Vamos a ver... Eh... Esto me lo toma... No... Esto... No... Esto... No... Esto sí... O sea que son... Uno... Dos... Tres... Cuatro bloques... Cuatro bloques... Esto lo voy a meter ya... Esto va adentro... Cuatro bloques... Y me imagino que esto será de cuatro... Uno... Dos... Tres... Y cuatro... Este me lo va a tomar... Entonces no... Son... Son... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cuatro... A partir del bloque... O sea que este está mal puesto aquí... Este... Este... Este de aquí... No va aquí... Va uno más hacia el costado... Esto está mal... Tengo que mover... El... Bueno... Vamos a poner uno de este lado y listo... Ehm... Vale... Esto lo vamos a ir metiendo... Entonces... Son cuatro... Tres... Tres de acción... Tres... Eh... A partir del bloque... Entonces... Este no lo contamos... Son uno... Dos... Y tres... Este llega hasta los ajos... Este llega hasta aquí... Para que hacer que funcione uno... Tengo que poner este... Aquí... Vale... Y yo saqué las losas para poder hacer esto... Y esto abre... No... Porque lo toma como bloque... Perfecto... A ver... Uno... Dos... Tres... Aquí... Aquí va... Cofre... Bueno... Si voy a optimizarlo en realidad... Si los tomamos como bloques... A ver... A ver... A ver... A ver... Aquí van unas vallas... Esperen que pongo las vallas bien y ahora lo pensamos bien... Vale... Porque... Supongamos que el radio de acción de estos... De las tolvas aspiradoras es un bloque... Ok... Un bloque y todo lo que está en esa sección del bloque... Me imagino que será así porque muchas cosas están hechas así en Minecraft... El radio de acción... Es... Un bloque... Por lo tanto... Que puse... Si aquí tengo la... Aquí tengo la... Ahí está... Vale... Supongamos que... Yo haga... Dos... Dos... Uno más... Tres... Vale... Aquí va la tolva... No... La tolva va uno más arriba porque eran cuatro... Un más... Perfecto... Supongamos que la tolva va aquí... Yo... Si dejo caer un objeto aquí... Lo succiono a la tolva... Entonces es así... Eh... Voy a optimizar lo más que pueda... Vale... Porque entonces la tolva funciona... Como el centro de un bloque... De tres por tres... Y yo voy a tener más cultivos que los que están ahí adentro... Porque los que están ahí adentro es lo que yo pude conseguir... Entonces... Eh... Si nosotros tomamos tres bloques de altura... Que serían... Uno... Dos... Tres... Y arriba ponemos la tolva... Nosotros podemos poner... Eh... Tolvas aspiradoras... Ponele... Esto no... Esto no... Eh... Eh... Vale... Va en los garlics... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Vamos a empezar desde aquí... Uno... Dos... Uno... Dos... Tres... Y cuatro queda enfrentada a su hermana... Tres... El radio de acción... Ah... No... Pero el radio de acción de este... Igual esta... Como esta está mal puesta... Tiene que estar aquí... ¿Vale? Entonces... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cuatro... Esta va... Aquí... Perfecto... Yo si aquí... Hago... Así... Lo succiona... En efecto... Bueno... Interesante... Eh... Esto de aquí... Entonces tomamos... Uno... Dos... Tres... Hasta aquí... ¡Eh! Perfecto... Entonces... Esta que está aquí... Tiene tres... ¿Vale? Llega hasta aquí... Llega hasta aquí... Llega hasta aquí... Este... Ya no lo toma... Y este... Ya no lo toma... Entonces... Me va a explotar la nuca... Eh... Me va a explotar el cerebro... Porque... Claro... Tengo que hacerlo con decidir... Porque después... Tengo que poner los... Los... Círculos mágicos de riego... A los costados... Y cada círculo mágico de riego... Es de tres... Si cada círculo mágico de riego... Es de tres... Eh... Los tendría que poner... En plan arriba... De las tolvas... Y el radio de acción... Es hasta donde llegue la lluvia... Y la lluvia... En... Horizontal... Me toma uno... Dos... Tres... Cuatro bloques... Y yo puse esto a tres... Tendría que poner... Recapitulando... Tolva aspiradora... Cofre... Sistema de riego... Tolva aspiradora... Cofre... Pues sí... Interesante es... Entonces... Eh... Voy a escalar... Y voy a unir... Eh... Voy a hacer un... Microsistema para que se entienda... ¿Vale? Mmm... Aquí... Eh... Vamos a subir... Y vamos a entrar por arriba... ¿Vale? Eh... Esto es... Un bloque... Si mal no recuerdo... Si... Se lo acabo de llevar la tolva aspiradora... Funcionar funciona perfecto, eh... Me quedo con esto... Vale... Vamos a cerrar... Cosa de que no entren moscas ni mobs... Y ahora... Piqui, piqui... Eh... Eh... A ver... Esto va así... Esto va así... Todo lo que entre a la... Vamos a hacerlo más fácil... Esta la vamos a quitar... Eh... Ya la pondré... Vamos a ponernos las botas de vuelo... Ya está... Entonces... Eh... Los bloques de las botas desaparecen, chicos, eh... 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 Vale... A partir de esta... Son uno... Eh... Me sirve esto para contar... Si... Uno, dos, tres... Aquí... Pues... ¿Es uno debajo? No... Es sobre el bloque... Uno, dos, tres... Aquí... Claro... Se va a resetear el bloque... Porque yo estoy... Ahí está... Ahí está... No me lo deja poner en el aire, tú... Eh... Mmm... Quiero... ¿Qué? La detección de bloques de esto es una mamada... What the fuck? Ah, vale... Ahí está... Eh... Voy a tener que ir poniendo... Losas... Para contar esto... Uno... Dos... Tres... Tolva... Voy a sacar esto... Para que no molesten... Tolva... Tolva... Y a las tolvas aspiradoras le tengo que meter el pitutito arriba... Esto va aquí... Entonces... Esto va aquí... Esto va aquí... Perfecto... Estos son tres de lado... Eh... Juego LOL... Y después de este capítulo me voy a ir a jugar... Death by Daylight... De PD... Y después... Seguramente... Algún arranque de LOL o Hades... Hace varios días que no lo toco... Hace bastante que no lo toco... Por cierto chicos... Para los que se estén preguntando... Estoy en Twitch... Hablando... Para los que vean el capítulo este en Youtube... Estoy en Twitch... La recagué... Ah... Me confundí... Y... Porque este es el límite del radio de acción de esta... Y esta la tendría que poner tres hacia allá... Eh... Vamos a hacer así... Se lo va a chupar la de allá, ¿no? La cagué... Les explico por qué... Porque no es eficiente lo que acabo de hacer... O sea... Este es el límite del radio de acción de este... Lo que tengo que hacer yo... Es... Poner... Uno... Dos... Tres... Y poner directamente la otra tolva aquí... Vale... Porque serían seis de distancia entre cada uno... Asá... Eso no se lo sabían, eh... Yo tampoco... ¿Por qué no me deja...? Bueno... Bueno... ¿Estamos tontos o qué? Ahí... Este lo voy a sacar... Al ratillo me paso por tu canal... Gracias... Eh... Entonces... Este lo ponemos aquí... Y esto lo subo... Mira... Ya sé dónde fue el... ¡Ah! Cada uno de estos cofres tiene memoria... ¡Hostia! Pues... Me sirve... Vale... Esto por aquí... Entonces dijimos que seis... Uno... Dos... Tres... Cinco... Seis... 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 Así... 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 Y así... Vale... Lo voy a hacer con una línea... ¿Vale? Venga hermosa... Suerte... Nuget... Nuget... Eh... Ponemos esto aquí... Ahora sí... Seis... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y... Seis... Lo que estoy haciendo chicos es... Eh... Tres... Esto yo tengo que bajar porque si no... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Tolva... Como... No pongo el cofre ahora, ¿no? Eh... Vamos a hacer... Vale... Cofre... Está mal puesto, ¿no? Sí... Cofre... Ahora lo... Ahora lo quito, ¿eh? Cofre... Se lo acaba de chupar la tolva aspiradora, así que no hay problema... Esto lo quitamos... Eh... Conectamos... Ahí está... No... Ah... Uy... Ahí... 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 Perfecto... Tenemos... Todo conectado, ¿no? Bien... Ahora... Me pongo las botas... Subimos... Y hacemos... Eh... Esto lo tengo que quitar... Obviamente... Perfecto... Esto me lo quedo... Hacemos... Pin... 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 Es una tontería este que está aquí, pero es el de muestra, así que... Está bien... Eh... Y quitamos... Esto... ¿No? No... Este era... Ese era... Bien... Quitamos esto... Ponemos esto... Y esto va a conectar aquí... Ok... Tilasma, ok... Me cago en la... Eh... Esto aquí... No... No puedo porque aquí ahí ya está ocupado el bloque... Tengo que volver hacia atrás... Saltar... Y empezar a conectar... Este... Perfecto... Bien... 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 Después hay una sala de Soundcraft que me va a permitir simplemente venir aquí... Oh... 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 Ya sé... Ya sé que... Ya sé que voy a usar... Que no lo está... No lo hice... Porque no llegué... Todavía no me puse con el botania... Pero lo puedo hacer... En realidad... Voy a probarlo justo ahora... En realidad... Está bien... O sea... Uy... 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 Se viene... Uy... Me pengo... Digo... Se viene... Vale... Porque... Ahora... No necesito... Supuestamente... Eh... Tanto... ¿No? Ahí... Y... Ahí... Bueno... Casi... Un pequeño error de cálculo lo tiene cualquiera... Vengan... Les muestro... Eh... Creo que necesito unas tijeras... Eh... Lo hago... Lo hago... Lo hago... Es más... Creo que tengo tijeras... Abajo... En el... Y está todo aquí al lado... Así que no hay tanto problema... Vamos a bajar... A... La región del botania... Que está aquí abajo... Que por cierto... Medio... Medio olvidado lo tengo... Pero... Eh... Espero que funcione... Vale... ¿Esto cómo está? Esto va bien... Tengo... Una... Manapul entera... Ahí tengo uno de hierro... No parece que tuviese tijeras... No... Qué cagada... Eh... A ver... Voy a ver si puedo hacer tijeras de... De oro... No me dio más lagazo si estoy súper agradecido... No... Lo tengo que hacer de hierro... Voy a ver si tengo hierro en la mochila... Si tengo la suerte va... Ahí tengo que subir... Eh... Vale... Subimos... No hay problema... No hay problema... Además... Les hago una mini excursión por toda la casa... A los que no... A los que no conozcan la casa... ¿Vale? Uff... Hoy termi... Hoy... Miren... Me pone... Me puse unas horas... No sé... No sé cuánto llevaremos de directo siquiera del segundo capítulo... ¿Vale? Esperen que me fijo... Uy... Yo casi... Yo casi chicos eh... Esperen que... Quiero hacer esto rápido... Mostrarles todo el proceso... Todo el proceso sencillo... Voy a tener un problema en realidad... Pero bueno... Y terminamos este episodio... ¿Vale? Es más... Tengo hierro aquí... Si mal no recuerdo... ¿No? No... Aquí... Perfecto... Dos de hierro para hacer las tijeras... Bajamos... No quiero matarme... Ahí estamos... Ahí estamos... Ahí está... Perfecto... Muy bien... Eh... Ponemos esto aquí... Esto aquí... Sacamos esto... Esto... No me acuerdo si eran arbustos muertos... ¿Esto qué era? Arbusto muerto... Me cacho en 10... Si yo tiro esto aquí... ¿Qué me da? Esto es lo que quería... Perfecto... Tenemos la servilla... La servilla... Boreales... Esto junto con unos cuantos de estos... Si mal no recuerdo... Eh... ¿Así? No... Eh... 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 Esta no era, ¿no? No, no era esta... Necesito el libro del botanio... Eh... No era esta la semilla... Necesito césped... Ahí, ahí... Y césped... No sé por qué me dio esta semilla... Pero... Era esta entonces... Si... Pues son dos semillas distintas... Mira que interesante... Vale... Le damos... Y con esto... Supuestamente... Puedo craftear... Esto... Que se llama... El cuerno de lo salvaje... Con... Con... El cuerno de lo salvaje... Que creo que era así... Me... Me acabo de meter un lagazo... Tocho, eh... Se viene... Se viene... Se viene... Se viene... Se viene... Bueno... Eh... ¿Cuál tengo que quitar? ¿Cuántas son en realidad? Vale... El de arriba... Perfecto... Tenemos... Un cuerno de lo salvaje... Chicos... Vale... Y supuestamente... Y aquí viene la magia de todo el episodio... La... Intensa magia del episodio... Que ya no sé cómo subir... Madre mía... Perfecto... Cuando tú le das clic derecho a este cuerno... Lo que sucede... Es que toda la vegetación circundante... Creo que no es necesario que sea follaje de árbol... Porque esto a su vez tiene un upgrade... Que es el... Cuerno de la nieve y el cuerno del follaje... Que son distintos... Vale... Al... Tengo que hacer una entrada a eso... Vale... No me lo tengan en cuenta... Vale... Cerramos aquí... Y si nosotros nos ponemos en uno de estos rinconcitos... Y le damos clic derecho... Claro... El cuerno de los salvajes no replanta... Aplantar... Sí, sí... La cagué... Eh... Pues a plantar... A plantar... Bueno... El experimento... Está bien... El día que quiera un comestible del... Del mod... Simplemente tengo que agarrar... Y... Ponerme a reventar todo alrededor... De una forma bastante épica y espectacular... Madre mía... La que he liado en un momento... Poder... Bueno... Sé más o menos que va en cada lugar... Así que... Puedo tirarlo y no se ha completado ninguna línea... Así que... Simplemente puedo venir y reemplantar en cuanto quiera... Y esto... Lo tiro aquí y lo va a chupar, ¿no? Sí, en efecto... Bueno... En parte... Está bien... En parte... Está mal... A ver... Espectacular... Hay que admitir que bastante espectacular fue... Además... Ahora los objetos van a empezar a flotar... Y van a empezar a entrar a las torvas... Que también es bastante bonito... Estéticamente... Es... Bonito... Así que... Eso... Pero... Tengo que terminar el sistema... Y obviamente... Poner un sistema de plantación... Que sea acorde a... A lo que estamos haciendo, ¿no? Y irme allá arriba y ponerme a acomodar todo ahora... Porque es... Va... Ya les digo yo que eso va a ser un lío... Creo que tengo mandioca... Eh... Esto... 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 Y esto... Y... ¿Qué más? Aquí hay... Cotton... Lechuga... Eso también... Perfecto... Y esto ya está todo... Vale... Vale... Y vale... Y... Vale... Y ahora esto todo va a las torvas aspiradoras... El chiste de todo esto... Entonces... Si nos venimos para acá... Le pegamos toda la vuelta... Esto lo voy a cerrar... Subimos... Y vamos a la cocina... Tendría que estar todo puesto... Dentro de... Las despensas... Si esto funcionó, chicos... Me la he sacado... Nada... 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 ¡Gracias a Dios! Que no creo en nada... Funcionó... No sé si son todos... La verdad me valen... Pero funcionó, chicos... Eh... Aquí está el resultado... De dos horas... De esfuerzo... ¡Ah! Eh... El chiste es el siguiente... Tengo que poner un cargador de chunks... Eh... Vale... ¿Qué es esto? Que se tiene que alimentar por energía... Que se tiene que dar con una palanquita... Pero cuando esto esté... Va a ir llegando toda la... Van a ir llegando todas las verduras... Porque ahora mismo lo que tendría que estar haciendo yo es... Eh... Quedarme parado en un lugar... Y todas las verduras irían en esa dirección, ¿no? Pero bueno... El chiste es... Entonces... Que si yo me paro acá... Y hago todo el camino hasta allá... Va a irse cargando el chunk... Y van a llegar las verduras... Como yo de momento no necesito comer... Pero con excursiones largas a dimensiones nuevas... Sí lo voy a necesitar... Y van a haber animales... Ya no puedo depender tanto del círculo de transmutación... De... Que está aquí dentro... Estos circulitos de transmutación... Que son los que me dan... Me dan la vida... Me dan vida dentro de mi propia casa... Este está girando... Si yo apago esto... Va a llegar un momento que no tengo la regeneración habitual... Pero voy a poner animales dentro de la casa hostiles... Y no hostiles también, ¿vale? Así que eso, chicos... Espero que les haya gustado mucho este capitulín... Me lo he currado... Me lo he currado un huevo... Y nos vemos en el siguiente capítulo... Un besazo... Un saludo... Y hasta la próxima... Los que están en el directo... Nos vamos a DVD... Adiós... 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 Adiós...